El nuevo coronel John Freddy Santos en este acto protocolario aseguró que llega a la ciudad motivado a continuar los trabajos realizados por el coronel Oscar González. Recibimos una unidad muy fortalecida de manos del señor coronel González. Es nuestro compromiso dinamizar y continuar con lo que él ya construyó acá. Vamos a fortalecer nuestros análisis de seguridad ciudadana con propósitos de construcciones metodológicas que nos permitan priorizar y focalizar nuestro esfuerzo. Vamos a trabajar de mano de la comunidad y a ser aún más cercano el servicio a la comunidad. También aseguró por su parte que es necesario el apoyo de la comunidad para poder dar cumplimiento a las nuevas estrategias planteadas. La fortaleza que tiene la institución policía nacional es que ha estandarizado unos procesos y unos procedimientos a nivel nacional. No somos dueños de nuestras políticas, son políticas institucionales establecidas que cada uno de los comandantes lidera y ejecuta de diferente manera. Pero nuestro propósito es hacer ejecución de esas políticas institucionales. El coronel John Freddy Santos agradeció el nombramiento y asegura se compromete plenamente en fortalecer los lazos con la comunidad.